Conexión Pacífico 2, Bolonbolo, La Pintada Primavera. Conecta el norte del país con la zona cafetera, el Valle del Cauca y el Pacífico Colombiano. Concesión La Pintada SAS es una sociedad constituida para desarrollar el proyecto de infraestructura vial Pacífico 2, enmarcado en el sistema de concesiones de cuarta generación. Concesión La Pintada es el resultado del esfuerzo y experiencia de una sociedad compuesta por empresas de gran trayectoria. Odince y Construcciones El Cóndor El proyecto Conexión Pacífico 2 brinda la oportunidad de fomentar el intercambio comercial y se constituye, así, en uno de los corredores viales más importantes del país. Impactará de manera directa e indirecta los municipios de La Pintada, Santa Bárbara, Tarso, Jericó, Támesis, Valparaíso, Venecia, Caldas, Fredonia, Concordia y Salgado. Cada una de las obras que integran el proyecto suman al desarrollo vial, al incremento del turismo y la mejora de la movilidad. Además, durante su etapa de construcción, la concesión generará un gran número de empleos directos e indirectos. El proyecto incluye la construcción, mantenimiento y operación de la nueva vía, la Pintada Bolombolo y la rehabilitación, mantenimiento y operación de la vía, la Pintada Primavera. 42.5 kilómetros de construcción, 37 de estos en doble calzada. 2.5 kilómetros de túnel, doble tubo. 43 puentes, 54 kilómetros de rehabilitación, con una inversión total de 1.3 billones. El proyecto Conexión Pacífico 2 se encuentra dividido en cinco tramos. Tramo 1, la Pintada Puente Iglesias, con una longitud de 17.98 kilómetros. Intervención prevista, construcción de doble calzada y variante. Contará además con obras como puentes e intersecciones entre los que se destacan. Intercambio la Pintada. Comienza en el kilómetro 0 más 800. Permitirá elegir entre el paso hacia el municipio de La Pintada o la variante hacia la doble calzada La Pintada Bolombolo. Centro de Control y Operaciones. El proyecto contará con un centro de control y operaciones y áreas de servicio ubicados en el kilómetro 10 de la vía La Pintada Bolombolo. Allí los usuarios de la vía podrán encontrar sala de comunicaciones, oficina para el uso de la policía de carreteras, oficina de administración y atención a la comunidad, zonas de parqueo, servicios sanitarios, cafetería, teléfonos públicos, enfermería dotada. Adicional contará con una zona de peaje y pesaje. En la actualidad el proyecto cuenta con un centro de control y operación provisional ubicado en la parte posterior de la subasta ganadera en el municipio de La Pintada. Intersección Puente Iglesias. Ubicada en el kilómetro 14 de la vía La Pintada Bolombolo, tiene la posibilidad de comunicar con los municipios de Támesis, Valparaíso, Jericó, Fredonia, Venecia y la localidad de Puente Iglesias. Puente sobre el río Cartama. Puente recto ubicado sobre el río Cartama con una longitud de 221 metros en ambas calzadas. Tramo 2. Puente Iglesias-Túnel Mulatos. Con 19.11 kilómetros de extensión, intervención prevista, construcción de doble calzada. En este tramo se destacan los siguientes puentes e intersecciones. Intersección Tarso-Jericó. Estará ubicada en el kilómetro 24 de la vía La Pintada Bolombolo. Comunicará la vía hacia Jericó-Tarso con la doble calzada. Puente sobre el río Piedras. Puentes curvos a desnivelo ubicados sobre el río Piedras con una longitud de 187 metros en ambas calzadas. Puente sobre el río Mulatos. Tendrá una longitud de 190 metros y estará ubicado antes de la entrada al portal del túnel Mulatos. Tramo 3. Túnel Mulatos. Recorre una distancia de 2.42 kilómetros. Intervención prevista, construcción del túnel doble calzada. Tramo 4. Túnel Mulatos-Bolombolo. Con una longitud de 3.09 kilómetros. Intervención prevista, construcción de doble calzada. Incluirá obras como puentes e intersecciones entre las que se destaca la construcción del viaducto sobre el río Cauca. Obra que contempla la construcción de un puente sobre el río Cauca con una longitud de 495 metros. Tramo 5. La Pintada Primavera. Con 54 kilómetros de extensión. Intervención prevista. Rehabilitación, operación y mantenimiento. El desarrollo del proyecto se ha planificado en tres etapas. La primera de ellas, la etapa de preconstrucción, comprende estudios y diseños, gestión predial, ambiental y social. La etapa 2 o etapa de construcción ya está en marcha y comprende la ejecución de todas las obras, vías, puentes y túneles. Esta etapa tendrá una duración aproximada de 5 años desde el momento de su inicio. Como parte de la etapa de construcción, se rehabilitaron 54 kilómetros de la vía a la Pintada Primavera, obras que incluyeron actividades de fresado de la superficie, pavimentación de las zonas afectadas y atención a puntos críticos. Además, se dio inicio a la construcción de las obras correspondientes a los tramos 1 y 2, que incluyen la construcción de 37 kilómetros de doble calzada. La tercera y última etapa consiste en la operación y mantenimiento de todas las vías construidas y rehabilitadas, con una duración de 20 años aproximadamente. La maquinaria usada para la actual etapa de construcción consiste en bulldozers, carrotanques de agua, carrotanques irrigadores, compactadores neumáticos, terminadoras de asfalto, fresadoras de pavimento, motoniveladoras, telehandler y vibrocompactadoras de doble cilindro. Como parte de las políticas de la concesión, se busca desarrollar en las diferentes etapas del proyecto procesos de gestión social que vinculan a la comunidad, reconocen sus derechos y procuran su participación, procesos de gestión predial que contemplan la compra de los predios requeridos para la construcción y procesos de gestión ambiental que trabajan en la prevención, control, mitigación, corrección o compensación de los impactos ambientales del proyecto. Desde el inicio de su operación, la concesión garantiza el mantenimiento de las vías concesionadas con servicios como grúas, carrotalleres, ambulancias, puntos SOS, entre otros, que se traducen en un importante aumento de la seguridad vial. Estos servicios se prestan las 24 horas del día, los 365 días del año, de manera gratuita. Cualquier usuario de la vía podrá acceder a estos llamando al numeral 272 o al 318-501-8100, área de cobertura, la pintada primavera, la pintada peñaliza. Además, el concesionario posee una estructura de vigilancia que busca mantener el corredor del proyecto libre y seguro las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Para ello, cuenta con un sistema de inspección vial, personal especializado que realiza supervisiones rutinarias de las vías para detectar posibles problemas. Con el fin de garantizar la atención oportuna y eficaz para la comunidad, Concesión La Pintada tiene a disposición la línea telefónica 318-7820971, el correo electrónico info arroba concesionlapintada.com y cuenta con una oficina principal en el municipio de La Pintada y cuatro oficinas satélite. Conozca más acerca del Proyecto Pacífico II ingresando a la página web www.concesionlapintada.com Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte. ¡Gracias!